Muy buenas a todos chicos, qué tal, cómo estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, vamos a echarnos unas partiditas multijugador que hace mucho tiempo que no lo hacíamos Y que es verdad que lo he hecho en el canal de directos Pero vamos a traer un vídeo, ya os digo, jugando un poquito Y ahora os voy a utilizar... ¡Ay! He buscado en la marcadora Quería utilizar el Dramatic Bañera este Que lo utiliza todo Dios, ¿vale? Me lo descargué Me lo descargué, me lo... Me lo compré en la tienda Que ya no sé ni lo que digo Y... A ver, aunque no me termina de convencer, está un poco rotete Las cosas como son Pero bueno, seguramente alguien de algún equipo Espero que no me lleve la contraria... ¿Lo tendrá? A que me llevan la contraria Me han llevado la contraria, gracias Gracias, yo también os quiero, la verdad Yo también os quiero por llevarme la contraria Pero bueno, que lo utilizaré, que no os preocupéis Lo que pasa es que estaba con la marcadora, así que, pues bueno, es un poquito... Es un poquito lo que hay Vale, tengo alci que pinta la base La gente que pinta la base Es... Es gente de bien Venga Vámonos Además estamos con el color verdecito este Este colorcito que mola tanto Venga, 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 venga Cuidado porque tengo la maldita manía de caerme ¿Sabes? La maldita manía de caerme por el agua Y luego la acabo liando mogollón, ¿sabes? Venga De momento Pues vamos por aquí Y ya está, ya van Ahora sí que vamos Vamos a pintar todo esto Venga Sube, 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 sube Aparte tengo que seguir subiendo Los objetos Las ranuras de los objetos Que me píes, ¿sabes? De la auto expansión Cómo se la he liado, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo me ha conseguido golpear tanto, tío? Si le había apuntado directamente Va a dar el traje de gondola Venga, pinta esto ¡Wow! Me he zampado con patatitas esa granada, tío Con patatitas Venga, vamos para allá, anda Debe permitir que nos pinten la base Vamos, eso lo tengo clarísimo ¡Hala, tío! Pero me ha derrotado ¿Cómo me ha derrotado él? Si me ha dado literalmente un golpe Pero ¿cómo no le mato, tío? Si le tengo apuntado todo el centro de la mira Vaya tela, chaval En peligro que estamos ¡Madre mía! Vaya vuelta de tortilla, tío ¿Somos tres? ¿Somos uno menos? ¡Qué campero, chaval! Eso sí que da toda lágrima, tío Y aún así Bueno, me lo consigo cargar Pero él también me elimina a mí, ¿sabes? ¡Uy vos! ¡Espera aquí! Que tenemos mucho pintado nosotros ¡No! 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 ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! Bueno, vamos con el Terramatic Baño ¿Vale? Que lo que hace es lanzar burbujas Muchas burbujas Muchas Y encima rebotan O sea, es como una locura ¡Hemos ganado, tío! Vale, vamos a ver si vemos esta de bajolote Porque no lo he jugado todavía Por cierto, el del mapa del hotel es maravilloso Mola mucho Y al final hemos ganado Es que no me lo creo, tío ¡Guau! O sea, guau Mola, ¿sabes? Mola En fin Vamos allá A ver cuál sale Otra vez el mismo Bueno, pues otra vez el mismo Para pintar está bastante bien Y para hacer eliminaciones a larga distancia También está bien el Terramatic Baño Pero Pero bueno, vamos a ver qué tal Se da Venga De muchísima distancia, ¿ves? O sea, muchísima Hay que ahora pintar la base Han dicho, este que tiene Terramatic Más estamos con este azul El azul que es este que mola tanto Venga No es lo mejor para pintar Pero bueno Mira, que estoy pintando así desde distancia ¿Y esto? ¿Dónde vas, compañero? Lo que pasa es que abarcas bastante más distancia Lo que pasa es que a mí como me gusta mucho perfilar Todo lo que pinto, pues No me termina de convencer Soy muy maniático en ese aspecto, ¿sabes? ¿Ves? Te pones así a distancia Y la puedes liar muy parda Vale, y tenía la nube y se me ha olvidado Quizás perdamos esta Pero bueno, quería probarlo La verdad Me apetecía probarlo Es, pero esta zona ni la hemos pintado En nuestra base Vamos allá Vale, la acabo de liar mazo No Iba a utilizarlo, tío Iba a utilizar la nube Ah, esto está perdidito, tío Bueno Bueno, podemos dar la vuelta todavía Estrote Vale Vale Mira, me he cargado a dos Lo bueno es que puedes aparcar muchas distancias con esto, ¿sabes? Eso es lo bueno Que encima rebotas, ¿sabes? Pero claro, gastas muchísima tinta Muchísima, muchísima, muchísima Vamos Vamos Vamos, vamos Madre mía, buenísima Madre mía, que al final hemos ganado ¿Qué es esto? ¡Buff! Que hemos vuelto a ganar, tío 56,9% ¡Lol! ¿Pero qué me estás contando? Otra vez primera posición Con el de Ramatic Baño Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ha estado bastante guay, ¿eh? Bastante, bastante guay Yo pensaba que íbamos a perder, te lo juro Porque nos ha costado arrancar un montón Pero segunda victoria, chicos Que nos llevamos Segunda victoria que nos llevamos O sea Pasote, tú Hola, te lo juro Ojalá tocase estadio jolote Ojalá Porque así lo veo No lo he visto Es como un campo de baloncesto Por lo que veo en la imagen Pero como si fuese un estrenado de paintball ¿No? Por así decirlo Tú Qué guapo La gente estaba cambiando Somos los mismos realmente La gran mayoría Estábamos cambiando de armas O sea, que la verdad es que funciona Va muy bien la conexión Acaban de actualizar el juego Justo ahora ha sido Empezar a grabar Y se ha actualizado Y he tenido que empezar otra vez Bien O sea, que no sé He notado la partida muy bien Venga, de romantic baño Prácticamente las mismas armas Venga Lo que pasa es que, claro Para pintar grandes superficies Es una auténtica Pues nada, claro Te gastas muchísimo Muchísima tita Pero es que disparas Como siete burbujas Un momentito Un momentito Perdón Era importante Era importante Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vámonos Vámonos A ver si podemos remontar Que por mi culpa Estamos perdiendo Pero es que he tenido que atender Al telefonillo Que era importante Si lo hubiese golpeado Si lo hubiese golpeado Tío Si lo hubiese golpeado Vámonos Vámonos Tengo que ayudarle Tengo que ayudarle Es que se pone un par Venga No se ha podido parar Eso es lo bueno Venga Rebotes 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 Lol ¿Quién me ha golpeado? O sea ¿Quién me ha golpeado? Justo cuando iba a ver el mapa, tío Era el mapa, era el mapa importante Era el mapa importante Vamos Hay que intentar hacerlo lo mejor posible En el poquito tiempo que tenemos ¡Oh! No podía, no podía, no podía ¡Ah! ¡Qué rabia, chicos! Pero no podía hacer nada ¡Qué pena! Ha sido fallo mío Pero bueno, vamos a intentar ver si podemos hacer Están ocultos, ¿sabes? Bueno, se intentó, se intentó Disculpad ese corte porque quería verlo Pero bueno, es un mapa bastante alargado, ¿eh? Bastante, bastante alargado Ahí estamos, 27 con 3 Perdimos Habéis visto un pequeño corte en el vídeo Evidentemente no he dejado el momento que he estado fuera Pero ha sido fallo mío Pero bueno, hemos ganado dos partidas Hemos visto también este mapa Y encima hemos jugado bien también con el Terramatic Baño Y también con la marcadora O sea que ha estado un vídeo bastante, bastante guay Lo que pasa es que ha sido, pues, ese pequeño detalle Chicos, espero que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien Nos vemos en el siguiente episodio En el primer canal, en Mundo Juguete Y en el canal directo debajo de la descripción Junto con mis redes sociales Nos vemos Un saludete Y hasta la próxima, chicos ¡Chao!